Música No me pueda y me tenga quien me va Quiero que sea con obra de tus fotografías Para que no perdiera estar bajo Para que no llegue al tiempo al zumo Para que no llegue al tiempo al sur Para que en la que son los hijos Y sentirme un poquito Música Máteme porque me muero 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!